Con esto continuamos, estamos en cabina y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Nuestro especialista en cabina es Vicente Pazmiño. Vicente es director de Andersen en Ecuador, es auditor y contador público autorizado con más de 15 años de experiencia en asesoría contable y de impuestos. Procesos de recuperación de impuestos, procesos de determinación y revisiones tributarias y la asesoría empresarial en materia tributaria y contable. Y con él vamos a hablar de este tema que le atañe a muchas personas que nos están escuchando y que son emprendedores y es personas naturales, emprendedores y pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hay de los procesos de control del SRI hacia ese tipo de contribuyentes? Entonces, bienvenido Vicente y estamos con muchas ganas de conocer un poco más sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien mencionas, es un tema que no todo el mundo conoce en detalle. Siempre uno escucha el SRI y le da un poco de temor. Pero bueno, la idea es tener clara cuáles son las reglas y qué está haciendo hoy por hoy la administración tributaria específicamente a los contribuyentes que mencionabas. Mucho se habla en la práctica de compañías, pero sí hay que tomar atención a los pequeños negocios, a los emprendedores, a las personas naturales. Y yo quisiera empezar segregando a este grupo porque ha habido muchas reformas también en el camino. Yo lo segregaría en dos, tres grupos. Un grupo que son los negocios populares, que son negocios, son personas naturales más bien, que facturan hasta 20 mil dólares al año. Está el otro grupo que está en el medio, que son compañías y personas naturales que facturan entre 20 mil y hasta 300 mil dólares, que son las pequeñas empresas, las microempresas. Y finalmente tenemos aquellas personas naturales que superan en el año los 300 mil dólares y ya cuando superas esa brecha, pues una gran diferencia es que yo como persona natural ya estoy obligado a llevar contabilidad. Por ejemplo, en el caso de los dos grupos iniciales que mencioné, no tienen la obligación de llevar contabilidad, básicamente llevar un control, un registro de costos y gastos. Una pregunta, ahí hay algo muy interesante, Vicente, y vamos a aprender mucho con esta conversación. Lo que nos estás diciendo es que para que una PYME pueda ser considerada tal, tiene que estar entre los 20K y los 300K. ¿Eso es lo que la definiría como una PYME? Para efectos fiscales, sí, me pongo en esa categoría. Entonces, si yo facturo entre 20 y 300, yo soy una pequeña, un emprendedor, ya sea compañía o ya sea persona natural. Depende cómo quieras ejercer la actividad, a través de una compañía o a través de una persona natural. Claro que sí, efectivamente es el grupo que está en el medio. Ok. Y en eso ellos no están obligados a llevar contabilidad. Esa es la expresión. No, así es, así es. El primer grupo, que son los negocios populares, que son personas naturales, hasta 20.000. Y este segundo grupo que menciono, únicamente llevan un registro, un control de ingresos, costos y gastos. Recordemos también que es un grupo específico que el SRI depende del nivel de ingresos. Como mencionaba, el primer grupo, 20.000, pagan en el año una tarifa fija de hasta 60 dólares. Y en el segundo grupo, sí, ese segundo grupo lleva una tabla progresiva de 60 hasta 2.500 dólares, más o menos, que es una tarifa fija, más un valor adicional, depende del nivel de ingresos que haya generado. Una tabla progresiva que va aumentando el valor, dependiendo si el ingreso también va aumentando. Y en el caso de personas naturales, como eso sí, no es nada nuevo, estamos atados a una tabla progresiva que va hasta el 37%, dependiendo del nivel de ingresos que tengamos. La diferencia acá está en que las personas naturales, por ejemplo, no estamos atados a una tarifa, si bien es cierto que tenemos la tabla progresiva, pero en la práctica podemos descontar costos y gastos producto de la actividad empresarial, producto de los gastos personales que yo como persona natural hago durante el transcurso del año, hay ciertos límites específicos, pero sobre el neto, sobre esa base que al final del año yo reporto, hago ese cálculo con esa tarifa, esa tabla progresiva de impuesto a la renta. Y aquí la pregunta también es porque esta expresión no obligado a llevar contabilidad significa de cara al SRI, porque la mayoría de nosotros tenemos a nuestro contador o un proceso, además emitimos facturas, ¿no? Entonces, un poco para entender esa expresión, Vicente. Claro. El no estar obligado a llevar contabilidad es básicamente no tener un sistema contable en donde yo registre todas las transacciones del día a día, registre los ingresos por la facturación, registre la compra que yo hago a los distintos proveedores de bienes y servicios que tengo, los pagos que yo realizo a esos proveedores o el ingreso que viene a mi cuenta bancaria del producto de los ingresos. Entonces, todas esas transacciones, esa parte operativa que se da en el día a día, si es que yo estoy obligado a llevar contabilidad, tengo que llevar ese control mediante un sistema que me permita al cierre de mes yo emitir mis estados financieros, mi estado, mi balance general, mi estado de situación, mis resultados, que me reflejen cuál ha sido el resultado de mi operación en ese mes, ¿sí? Entonces, las personas que no están obligadas o las compañías que no están obligadas a llevar contabilidad y que únicamente deben de llevar un registro de costos y gastos, son las que acabo de mencionar en esos primeros dos grupos. Esto es importante porque de cara al SRI, y yo inicié especificando el tema de estos grupos, porque muchas veces, ya en la práctica, nos enfocamos mucho en el tema de las formalidades, que es correcto. O sea, yo estoy obligado a emitir comprobantes de venta, comprobantes electrónicos, yo emito los comprobantes de venta electrónicos, tengo que presentar declaraciones de impuestos o anexos de información que me indica el SRI que debo presentar de manera mensual, de manera semestral, cada cierto tiempo, la declaración anual de impuestos a la renta, cada año, ¿sí? Sin embargo, esa es la parte formal. Pero si yo soy un contribuyente, por ejemplo, que soy RIMPE negocio popular o soy emprendedor, hay actividades económicas que rigen para ese sector, para ese régimen específico. Y hay otras actividades que, por norma, no están excluidas, ¿sí? Es decir, pasaría de dejar ese régimen y pasaría el régimen general por el cual tributan todas las compañías y las personas naturales, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque en la práctica, yo puedo ser catalogado por la administración tributaria como un RIMPE negocio popular, como un RIMPE emprendedor, con una actividad específica. Sin embargo, en el día a día, ya en los negocios, puedo tener transacciones ocasionales o permanentes que no necesariamente estén relacionadas con este tipo de régimen. Por tanto, esas otras actividades que no califican con ese tipo de régimen, esas actividades tendría que yo considerarlas y liquidarlas bajo el régimen general. Y el tema justamente que estamos conversando, el tema de los controles de la administración, van hacia allá. Es decir, más allá de la forma, más allá de las formalidades que uno debe cumplir, que creo yo que eso está hoy por hoy bastante claro, tanto para el contribuyente, yo persona natural o emprendedor, y también para la administración. Pero hay que ver el fondo. Y el fondo es que muchas veces nos dejamos guiar, porque sí, yo soy un contribuyente que en teoría estoy en estas categorías, pero producto de mi actividad económica, tengo otro tipo de actividades que no necesariamente se liquidan y las debo observar bajo este régimen, sino que debo observar otro tipo de régimen. Y esas son las particularidades y lo que hoy por hoy está empezando a ver la administración específicamente en este tipo de contribuyentes. Siendo realistas, Vicente, porque yo escucho todo esto y se me viene a la mente algo que se me viene mucho cuando hago entrevistas acá en el programa, y es, creo que hay cosas que hay que dejarlas en manos de los profesionales, en manos de las personas que definitivamente saben hacer esto. Entonces, ¿qué tan propensos estamos a cometer errores? ¿Qué tanto necesitamos de ley tener un contador, sobre todo personas naturales, emprendedores y pymes, y qué tanto podemos hacer estas cosas solos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Muchas veces ahí lo que hay que tener en cuenta es, si soy una compañía, soy una persona o un emprendedor, obviamente cuando uno recién está empezando su vida profesional o su negocio, lo que trata de alguna u otra forma es minimizar los costos y gastos, esa es la realidad. Pero al tener una persona, cuando no estás obligada a llevar contabilidad, el enfoque principal debería ser alguien que sepa, que conozca de tributario, porque no tienes la obligación de llevar contabilidad, lo que tienes que es llevar un control de registros, costos y gastos, y obviamente eso plasmarlo en tus declaraciones y en tus anexos de información que debes de presentar a la administración, y ahí más bien necesitas un componente más que contarle a alguien que conozca de tributario. Distinto es el caso cuando yo soy una persona o una compañía que sí está obligada a llevar contabilidad, en donde ellos necesitarían un perfil de alguien que conozca de contabilidad y que conozca de tributario, porque obviamente esa persona va a registrar todas las transacciones el día a día y la base para reportar y declarar ante la administración es la contabilidad. Entonces yo diría que esa sería la gran diferencia y sí vale la pena el de, y sí los hay en el mercado profesionales que con un buen nivel técnico que nos pueden ayudar en lo uno y en lo otro. Y sí es importante tenerlo, al final del camino recordemos que la administración hoy presentamos toda la información, pero viene después de dos o tres años, de acuerdo a la facultad que tiene para revisar, en donde empiezan a saltar algunas cosas, y por no hacer las cosas hoy como deberíamos hacerlas, en apego a lo que establece la norma, muchas veces por desconocimiento, porque también en Ecuador el tema fiscal es un tema que cambia muy rápido, todos los años tenemos reformas, todos los años y cada mes hay alguna cosita que va cambiando y eso también es importante, alguien que conozca de y esté al día en este tema, el dueño del negocio, el dueño de la compañía está en el negocio, se encarga de la parte comercial, la parte de generar ventas, la parte de generar ingresos, y no está preocupado en este tipo de detalles, que es un tema en principio operativo, un tema ya más de conocimiento de normas y más del día a día, entonces yo creo que ahí está la diferencia y la clave, el que estar tranquilos y no tener algún inconveniente con la administración en un futuro, más ahora, hoy, que todo es un cruce de información, o sea, yo hoy estoy presentando una declaración, estoy presentando un anexo, y el día de mañana ya tengo un correo del SRI diciéndome, hemos identificado esta diferencia porque hemos cruzado la información con terceros, justifícame, entonces ya me está alguna u otra forma advirtiendo que algo debo de revisar, algo hice, no lo hice bien, entonces ya hay cruces de información rápido, no necesito que venga después de cierto tiempo, sino que cada vez y cuando me va advirtiendo, y con esto obviamente yo creo que una de las premisas es, por lo menos de una manera periódica, revisarlo con un profesional, porque ahí dijiste algo importantísimo Vicente, y es el tema de la actualización, o sea, nosotros hoy podemos creer que estamos haciendo bien las cosas, pero normalmente son los profesionales de la contabilidad quienes están actualizados en estos temas, recomendación final Vicente, antes de despedirnos estamos hablando con Vicente Pazmiño, director de Andersen en Ecuador, sobre personas naturales, emprendedores y pymes, que hay de los procesos de control del SRI hacia este tipo de contribuyentes, que en la mayoría de los casos, como nos decía Vicente, hasta 300 mil dólares de facturación, no son obligados a llevar contabilidad, entre otras cosas, ¿no? Es correcto, mi recomendación final es que hay que identificar a esta persona, que obviamente va a ser tu mano derecha en ese sentido, y segundo, muchos tenemos en la cabeza únicamente el impuesto a la renta y el IVA, que son impuestos del día a día, pero hay otro tipo de impuestos, como por ejemplo el ISD, que muchas veces las personas naturales, cuando se van al exterior, hacen sus consumos al exterior, entonces recordemos que, cuando estoy en el exterior, pago, ¿con qué pago? Con mi tarjeta de crédito normalmente, entonces también tengo un límite, para el pago con tarjetas de crédito, que son hasta 5 mil dólares, que estaría exento, y de ahí en adelante, ya empieza a agravar ese impuesto, entonces en la práctica ocurre, que yo puedo tener muchas transacciones con tarjetas de crédito en el exterior, hoy consumo, y de aquí a mañana viene el SRI y me dice, hemos identificado que has utilizado esta tarjeta de crédito en el exterior, por tanto, deberías liquidar el impuesto, porque ese no lo liquide la tarjeta, debes liquidar la diferencia, entonces, mi mensaje aquí es, no tengamos únicamente en la cabeza, el tema del impuesto a la renta y el IVA, que es lo que normalmente escuchamos, sino que hay otro tipo de impuestos, en el ejemplo como el ISD, que debo también estar atento, a cualquier tipo de comunicación del SRI, que hoy por hoy definitivamente la está haciendo. Buenísimo, gracias Vicente, por esta entrevista tan ilustradora, con esto nos despedimos, hasta la próxima, Vicente Pazmiño, director de Andresen en Ecuador, gracias Vicente. Muchas gracias, pasen muy bien.